¡Buenos días! Bueno, nos hemos despertado aquí en la costa croata. No sé exactamente qué isla es esa porque resulta que Croacia tiene muchísimas islas, pero muchísimas, no sé exactamente cuántas. Pero bueno, la verdad es que hoy hemos encontrado este sitio que, a pesar de que parece un camino, no es nada transitado. Además, como hoy es domingo, no ha venido nadie a molestarnos. Hemos dormido súper bien, hemos cenado y nos hemos duchado con estas vistas estupendas. Allí pusimos la bolsita de agua y la verdad es que hemos estado maravillosamente bien. Y nada, pues aquí dejamos nuestra casa número no sé cuántos. ¡Empieza el nuevo día en Croacia! ¡Va por el tiempo! Recuerda que somos una pareja que estamos dando la vuelta al mundo. Si quieres seguir nuestra aventura, puedes suscribirte a nuestro canal, darle like y dejar un comentario. Parece que el día está un poquito feo, ¿eh? ¡Empieza un nuevo día! ¡Con alegría! Nos hemos parado en este SPAR, en un supermercado que hay aquí. Nos hemos encontrado por la carretera. Hemos dejado aquí las bicis a buen recaudo y Oscar se ha ido a buscar un enchufe. Lo ideal cuando vamos a un supermercado es encontrar un enchufe por alguna de esas zonas o por aquí. Y mientras uno hace la compra, pues el otro carga los cacharros. Y así necesitamos ir a una cafetería y gastar dinero para cargar el ordenador, la cámara y todo. A ver si hay suerte. ¡Vale! ¡Al uno! ¿Qué hay? Pues ahora las ponemos aquí justo al lado. Bien puestecitas. Que cargo el Mac y la batería. Vale, dale, dale. ¿Ahí se va a quedar? Sí. Aquí se queda. Mientras compras tú. Venga, pues vamos a comprar. La batería. La batería. La batería. Después de una hora y media robando de electricidad en el super medio, ya se ha cargado el portátil a tope y ahora ya nos vamos hasta nuestro destino a acampar. Bueno, hay gente que vive en... LELELELELELELEL Lo que tiene en las montañas, que te dan muchas alegrías y muchas penas. La pena es tener que subir este desnivel a patas, pero bueno, merece la pena si luego tiene la recompensa de unas buenas pistas. Ahora es la hora de ya preparar la noche. Entonces, como ya sabéis, como siempre, cogemos la bolsita a llenar agua para poder cocinar, lavar los cacharros, ducharnos y lo que queramos hacer, un cafelito, para lavarnos los dientes, bueno, todo lo que es utilizar agua. Por ejemplo, yo ahora estoy caminando por la costa de Croacia, por el medio de este bosque, es dirección a un cementerio donde ya veréis que seguro que hay agua. Otra cosa es que está abierto. Esperemos que sí. Ahora lo veremos. Ahí está el cementerio. A veces están por la parte de atrás del edificio, pero bueno, casi siempre se encuentra. Yo 100% de las veces que he ido a un cementerio he encontrado agua. Ahí está. Ya tenemos 10 litros de agua, ya tenemos para la noche. Que bien, que te vienes con nosotros. Mira que bien, que nos vamos a la aventura. Venga, vámonos a la aventura, que te voy a llevar a un sitio para dormir. Ya verás que bien. Nunca te han llevado por la costa, eh. De Croacia, ya verás que bien. Tenemos una nube ahí detrás, que nos tiene bastante mosqueados. Y encima en la previsión del tiempo decía que en una hora o así iba a llover. O sea, nube, nubarrón, previsión mala. Por lo pronto vamos a acampar lo más rápido posible. Por si acaso, se anima y viene. Este seguramente no es el mejor sitio donde vamos a acampar. Pero en vista de lo que viene por allí, que viene un nubarrón cargado de tormenta. Y que, más hacia adelante. Esto, precipicio. Esto es lo mejor que hemos encontrado. A ver, es un buen sitio. Lo que pasa es que está justo encima de la carretera. Lo bueno, que no nos ven los coches, no nos ve nadie, porque justo es un punto muerto que no nos va a ver nadie. Lo malo es que si acampas al lado de la carretera vas a estar toda la noche escuchando ruidos. Y pues siempre te da un poco de cosa. A mí me gusta, personalmente, alejarme siempre de los caminos. Y esto es un camino. Pero bueno. Vamos a montar el chiringuito rápido. Y ya está. No sé si aquí o allí. Por lo menos pistas al mar vamos a tener. Sí, sí. O sea, vamos a despertarnos. Mirad con qué balcón. Lo cual no sé si es muy bueno, porque creo que va a haber una brisa bastante fuerte. Buenos días. Nos hemos despertado en medio de un temporal de viento bastante heavy. La tienda parecía que estábamos metidos en el epicentro de la tierra. En un terremoto, yo que sé. Lo bueno es que, si salimos por aquí... ¡Vuala! Desde luego que no ha sido el mejor sitio que hemos dormido. Pero bueno. Ya ha pasado la noche. Era lo único que teníamos, la verdad. Y nos ha hecho el apaño. Así que ahora dirección a Seng. A ver quién nos espera por allí. Ya precipicio. Y hace un viento brutal. Pues justo ahora no hace viento, ¿no? Justo ahora no hace viento, pero... Vamos a asegurar que es bastante peligroso lo que estamos haciendo. Hemos llegado. Ahora veréis qué hacemos aquí. Y por qué. Madre mía. Vaya día. Vaya día. Vaya día. De viento. Impresionante. Uy. ¿Quién es este señor de aquí? Hola. 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 ¿Qué? Hola. Esto es deluxe. Ya está. Madre mía. Qué vistas más chulas. ¿Será esto? ¡Ah! ¡Ah! Qué plaza. Estamos hartos. Todos lo tenemos que estarás. ¿Qué? ¿Estás helasta. ¡Vamos! ¡Ay, mis aquí yo beso! ¡Ay! ¡Qué cara más saludable!